Otra vez, un día que nos alegra, nos estimula, este tipo de emprendimientos que en la Universidad de La Plata se vuelven naturales, se multiplican, la Justa ya no solo es heredera de otras iniciativas, sino que ya lleva tres años de conformación, muy cerca de la gente, acompañando mucho a la gente en pandemia, proveciéndola directamente desde los productores a los demandantes, a los consumidores, 450 productos diferentes de la región y del país. En esta preocupación mancomunada, articulada, articulada con la provincia, con el Ministerio de Desarrollo Agrario, con el Banco de la Provincia, para que estos productos tengan los mismos beneficios, los mismos descuentos que cualquier otro, pero con la garantía de calidad de la Universidad de La Plata, que es un plus fundamental en donde a nosotros nos interesa participar. Tiene que ver con la mirada de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, de plantear que la provincia, por supuesto que es una provincia productiva, y que nosotros tenemos que estar acompañando desde el sector público, en particular a los medianos, a los pequeños productores, que son los que más requieren de la acción del Estado. Y acá con una iniciativa muy concreta, donde se articula la universidad, los productores, la verdad que yo felicitaba a Paula y en su nombre a toda la Justa, porque han generado esa articulación, han logrado cristalizar en esto. Creo que hoy lo que están viendo, cualquiera que venga a este puesto, lo que va a poder ver son productos, pero yo siempre lo invito a que piense, que atrás hay 200 productores familiares, que logran así comercializar de una manera más justa su producción, conseguir ellos un mejor precio, y por supuesto, el consumidor también, tener muy buenos precios, y sobre todo de calidad. Para nosotros, para la Facultad, es un día muy especial, como lo dije al principio, creo que este trabajo que ya viene haciéndose desde hace años, por parte de la Prosecretaría de Agricultura Familiar, hoy llega a un corolario. Van a haber más desafíos, es lógico, pero yo creo que el trabajo que han hecho para ayudar a los pequeños y medianos productores a que comercialicen a través de la Facultad, es algo muy importante, muy importante para nosotros. Acá tienen la diversidad de productos de la canasta familiar, en realidad van a poder encontrar desde todo tipo de productos, desde la canasta básica, digamos aceite, vinagre, hierba, harina, hasta cuestiones más que tienen que ver con condimentos, con legumbres, semillas, artesanías diversas, hay como, se hace en un pañado por acá atrás, tenemos un montón de productos que lo más interesante es que, como consumidores, tengamos acceso a un alimento sano, a un precio justo, un alimento de calidad, que pueda cubrir las necesidades que tenemos cotidianas de todo tipo de necesidades, no solamente de alimentación, y que también se lo compremos a estas familias que producen esos alimentos, que todo el tiempo están de sol a sol trabajando y pensar que uno consumidor, como consumidor, tiene ese poder como demanda de traccionar ese consumo, es un consumo más responsable y que fortalece un montón las tramas de valor que hablábamos hoy.